Luego de la reciente impresión técnica realizada, informamos al público en general que actualmente un 90% de nuestras rutas se encuentran transitables y expeditas. Hemos identificado tres municipios, los cuales han presentado mayores dificultades. Uno es el municipio de Charagua, en la provincia de Cordillera, en la ruta departamental Charagua-San Silvestre-Cuarirenda. Otro municipio es el municipio de Postrero Valle, en la provincia de Valle Grande, en el sector de Alto Seco. Actualmente las maquinarias ya se encuentran trabajando en el lugar, en los trabajos de emergencia para poder atender todos los derrumbes que se han presentado en la zona. Finalmente, el municipio del Puente ha sido uno de los municipios de mayor afectación por las últimas lluvias en el departamento, los cuales han tenido una afectación de aproximadamente el 80% de sus rutas. Haciendo un estudio, durante la gestión 2017 y parte de este 2018, el mayor flujo de turistas se dirige para la zona de los Valles Cruceños, donde la máxima población de turistas va a Valle Grande. Es por eso que además alrededor de 20.000 personas asisten al Carnaval de Valle Grande. Otro destino turístico importantísimo donde las familias también se dirigen para pasarlas y conocer los atractivos turísticos es la Gran Chiquitanía con las Misiones Jesuíticas. Juntando la Chiquitanía, la Gran Chiquitanía con las Misiones Jesuíticas, es alrededor de un 35% de la población local que asiste a carnavalear a estos lugares. El 26% se dirige a todos los Valles Cruceños, también todo el norte integrado con Portachuelo, Montero, Buenavista, eso por un lado. Por otro lado tenemos lo que es el Camiri, también el Gran Chaco Boliviano, que la gente va y conoce lugares turísticos como Cuevo, como Camiri, porque son parte de la ruta turística que nosotros tenemos en Santa Cruz.